Venevisión se complace en presentar a su DJ exclusivo, DJ Nene Sarcos, el original. Bienvenidos al 2003, con ustedes, Daniel Sarcos. Nuestro próximo invitado, viene a sentar un precedente, ya que es el primero por aclamación popular en este festival. ¡Es del Zulia! La bienvenida es para DJ Nene Sarcos. Hola, ¿qué tal gente rumbera de Venezuela? Te saluda DJ Nene Sarcos. El Nene Sarcos, el Nene Sarcos, el Nene Sarcos. Quiero que sigas disfrutando de mis mezclas, únicas y originales. ¡Bye! ¡Dijé, colo ya! Ok, todos, vamos a empezar con tus engines. ¡Arriba a las barras! ¡Dijé, colo ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nene Sarcos. ¡Dijé, colo ya! ¡No, no, 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 no! ¡Empieza esa verga! Ok, ahora presten atención. Agárrate, porque estamos sacudiendo las paredes, tumbando el techo y cuidando, porque estamos acelerando tu ritmo cardíaco, estás disfrutando de la mayor descarga musical del Mega Party Tour Disfrútalo Beijo en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es, enamora pelado Beijo en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es, enamora pelado Roland, la marca líder en tecnología sampler, presenta en forma exclusiva El Nene Zarco Ahora presten atención ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Aquí la pierna! ¡Vamos! ¡If you wanna, if you wanna, if you wanna! ¡Echo nacido! ¡Banchero! ¡Este es el ritmo! ¡Tengo de tu cuerpo! ¡Oye cómo va! ¡Juego, juego! ¡Cha, cha, cha! ¡Oye, pana! ¡Pero pa' bailar! ¡La boca! ¡Vilas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nena! Guachequeceres ¡Latinos! ¡Esto está! ¡Arrechísimo! ¡Coño de su madre, vale! ¡Parece mentira! ¡El Nene Zarco! ¡Hola, pana arriba! ¡Sacude tus pompis! Este es el ritmo, que invade tu cuerpo ¡Sarco! Este es el ritmo, que invade tu cuerpo ¡Sarco! Este es el ritmo, que invade tu cuerpo ¡Sarco! Este es el ritmo, que invade tu cuerpo ¡Sarco! ¡Arriba las manos! ¡Ay, ay, ay! No, no, no! No, no, no! No, no n, no! Lo cierto es,шей! El Nené Zarco es un estilo interactivo, ocurrente e innovador, siempre destacando la calidad de la música, imponiendo su ley. El Nené Zarco, todos contra mí y yo solo contra todos. El Nené Zarco, todos contra mí y yo solo contra todos. Aunque existe la posibilidad de igualar a este animal, todos piensan lo mismo, solo puede haber un Nené Zarco, él tiene su puesto. Y es que en la selva de la música, la lucha por el trono ha terminado. Larga vida al rey. El Nené Zarco, el Nené Zarco. El Nené Zarco, el Nené Zarco. Sé que en mi place se da miedo a ser. Reventando los tenos. Sé que en mi place se da miedo a ser. El Nené Zarco. ¡Latino del mundo! ¡Ey tú, ey tú, pura copia! En vez de ponerte a criticarme, ponte a trabajar, mantenido. ¡Compiones! ¡Aporto! ¡Sigue bailando, viejete! Pues fuiste a un recuo 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 Reventando los venos Reventando los venos El Nene Zargo El Nene Zargo Brinca, brinca pa' arriba 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 Brinca, brinca, brinca pa' arriba Este es nuevo y en exclusiva solo aquí El Nene Sarcos ¡Viva el Rugo! Y el Nene Sarcos Y el Nene Sarcos ¡Viva el Rugo! Para contrataciones comunícate por los teléfonos 0414 65 681 55 0416 7628 79 0264 3710841 DJ Nene Sarcos 0414 666 4168 Donde te atenderá Lavar 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 Viene Nene Sarcos El Nene Sarcos La Ruga La Ruga Viene Nene Sarcos Veranda La Ruga La Ruga ¡Gracias!